Continuamos con esta tarde noche de hoy, domingo 18 de diciembre de 2022, desde el pulmón ecológico del río Caño Veralejo, uno de los 10 ríos tutoriales de la ciudad de Santiago de Cali, y también mostrándole los alumbrados navideños de esta parte de la ciudad de Santiago de Cali, esperando a que la estrella ilumine, pero nada que ilumina, está iluminando a las 6 y 34, 6 y 35 minutos, desde hace unos 4 meses, puede estar muy oscuro, pero ella no está prendiendo con el termostato, con el automático, es ya una obra fija que es 6 y 34 más o menos, vamos a mirar a ver, en cualquier momento, ya no es 6 y 34, en cualquier momento enciende la luz de la estrella de Siloé, y nosotros seguimos aquí mostrándole, ahí iluminó, ahí iluminó en este momento la estrella de Siloé, que es un ícono que nació el 17 de diciembre de 1973, imaginen, 49 años acaba de cumplir la estrella de Siloé, en lo más alto del pico de la loma de Siloé, que es un ícono para nosotros, en esta noche, este 18 de diciembre de 2022, mostrando esta hermosa panorámica y estas iluminaciones navideñas, que los invitan a mirar que ya el fin del año 2022 está próximo, está la vuelta.